¡Buen día para todos! Bienvenidos a Nosotros a la Mañana. Bueno, Bobby Fútbol. Mirá lo que pasó en Villa Luz Uriaga. Ahora te voy a decir entre qué equipo y qué equipo. Sí. Pero, la noticia es que, ahora el Pampa Monaco nos va a ayudar, que un papá, o sea, un adulto, le pegó a un pibe. ¿Cómo empezó esto, Pampa, y cómo terminó? Porque, de las cosas que tengo en el parte, se escucharon tiros afuera. Sí, hubo testigos que dicen haber escuchado detonaciones. Esto termina así, de esta manera. Porque esto es, podríamos decir, el final, o lo que provocó el final. Porque, obviamente, una vez que un padre se mete a pegarle, no importa cómo, y no importa la fuerza con la que le pegó, pero le pega a un nene. Pero, ¿fue por una falta, una cosa del juego? Una jugada típica, donde un padre reacciona, y le, fíjate la altura de los chiquitos, no deben tener más de 10, 12 años. No, no, no se ve lo que hubo. Obviamente, la reacción opuesta es, ir a encarar a ese padre que le golpeó a un nene, y ahí se desmadró. Se metieron todos al campo de juego, son 4 o 5 videos los que hay, pero es todo esto, todo tumulto. Sí, ¿sabés qué veo también en los videos? Un grupo de gente pelea, no sé, pero también subgrupos, como que hay como distintas discusiones en toda la cancha. Y escuchás el pito del árbitro queriendo, de alguna manera, frenar lo inevitable. Jugaban en Villa Luzuriaga, pero no dos equipos, o un equipo local. La cancha era, o prestada o alquilada, jugaba un club de Villa Madero, club Roca, contra Bernardino Rivadavia de Aedo. Las dos son a oeste, pero no club del que puso el estadio, la cancha. La verdad que siempre vemos estas imágenes, lamentablemente, y lo que hablamos es que muchas veces esos padres presionan a los niños, que eso es mucho peor, ¿no? Digamos, se quieren convertir, digamos, en el padre de Messi, creen que se van a salvar a través de sus hijos sin entender que es algo lúdico, que los niños tienen que ir ahí a sociabilizar, a practicar un deporte, a aprender, a compartir todo lo contrario de lo que les están mostrando. Y a dirigirse. Claro. Ese es un tipo de padre. Y después está el otro que se le agarra con el árbitro, o se le agarra con los jugadores del otro equipo, o con el técnico, con total violencia. Y bueno, se generan otras cosas. No, pero en un partido chiquito no puede pasar. No puede pasar, no. Te juro que repasen. Mis hijas juegan al fútbol. ¿Y se pica? Mirá, nuestro grupo, la verdad es que es bastante gente coherente. Ok, pero si juegan contra otros equipos. Pero con otros equipos, sí, nos pasó en una final que los chiquitos eran bravos, le fueron a gritar. Eso también pasa. Sí, los chiquitos eran bravos. Hay distintos contextos según de dónde vengan, o contextos sociales. Estoy hablando de dónde vengan cada club o cada... O sea, a veces te chocás con realidades distintas. Y los chiquitos les fueron a gritar de todo, insultos a los nuestros, que eran medio papalulos, buenudos. Y bueno, y se armó un tole, tole. Y ahí terminan el tema de los padres. Se terminan incluyendo a los padres y ahí es cuando pasa a mayores. Pero sí, es verdad que los padres son bravísimos. Hay una realidad, a diferencia del fútbol anterior. El fútbol de hoy, o sea, ni hablar, bueno, de, como decía la Tota, de jugadores profesionales como Messi, estamos hablando de otras ligas. Pero hoy un jugador, entiéndame lo que voy a decir, que juegue más... No, que juegue bien... Que juegue bien. Lo puede vender, se vende a cualquier liga. Claro. Y te salvás. O sea, antes eran los mejores. Hoy los mejores son multimillonarios porque la rompen, porque hay clubes... Pero hoy te vas a la Liga China, de Estados Unidos, de Turquía, de... En todas las... En lo que se te ocurra. Y hay mucha plata en juego, tal vez para un jugador que no es tan virtuoso. Claro, pero... Entonces hay mucha plata en juego. Yo creo que esto que estamos viendo es el fiel reflejo de la sociedad, digamos, ¿no? O sea, pasó en una canchita de fútbol, pero podría haber pasado en un semáforo con tránsito, podría haber pasado en cualquier lado, con el agravante que hubo tiros en esta situación y que había chiquitos, ¿no? Sí, nosotros los que nos gusta mucho el fútbol usamos una frase que es se juega como se vive. Totalmente. Y es lo que decís vos, es el reflejo de la sociedad. ¿Qué es lo que te genera vos como papá? Digo, como papá, tío, primo, no sé, vas a ver al niño jugar un partido de esta naturaleza. ¿Qué es lo que a vos te genera que de pronto el árbitro cobre mal una falta que perjudique a tu nene o al equipo de tu nene? Es que te frustra. Por eso digo, pero pará. Al punto de empezar a saltar, de empezar a agredir al árbitro, digo, de empezar a sentir como que, no sé, el pibito está jugando a la final del Mundial. Es que mirá, Tota, no siempre... ¿Qué es injusticia? No se entiende. No, no, no creo que siempre sea así porque, o sea, no sé, si hay un árbitro permisivo y hay un nene o una nena que está moliendo a patadas a otro, es tu hijo, es tu hija. Es lo que decís así. Entonces tal vez vos decís, che, y el otro dice, no, no le... Y ahí, viste, es un roce como lo mismo que un roce de tránsito también. Como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay muchas normas de convivencia. Hoy, por decirle, si los árbitros, si a mis hijas las obligan, y mirá que juegan nenas contra nenes, no es lo mismo. Si un nene o una nena tira a otro y comete una falta fuerte, los obligan, lo veo yo, todos los partidos a pedirle disculpas, a darle la mano. Y al que pierden, también, y se sacan una foto todos juntos. Entonces también hay una cuestión de educación de los más grandes. De los más grandes. Sí, Sofi, sí. No, 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 iba a decir justamente esto, que también tiene que ver con lo mismo que pasa en los partidos, tiene que ver con el tema del bullying, es la educación, pasa por casa. Y también pasa por los padres que no aceptan que tal vez o su hijo no jugó bien o que está jugando de una manera que sucia, entonces no lo aceptan cuando viene el árbitro y no los multa, como se llama los... Los sancionan, sí. Claro, no sancionan. Y no lo aceptan. ¿Cómo vas a mi hijo? Es que no... Para la verdad que en el fútbol, digo, vos vas a un torneo, te anotás a un torneo, el que sea, y bueno, y ahí también juega mucho la frustración. Entonces hay muchos que te, no sé, empiezan a pegar y no entran en razón. No sé si tiene que ver con cómo viven o la gana de tal vez ser un jugador profesional. No hay excusa igual, pollo, no hay excusa para la violencia. No, te quiero decir que se ponen muy... No hay que jugar mal, los torneos no se pueden jugar. No, no. Un torneo de fútbol no se puede jugar. Pará, porque hablamos de la sociedad, como decía Juan. Bueno, en todos lados. Esto pasó en un torneo de Babi que el agravante es que había nenes, pero mirá en este bondi. Mirá, mirá, piñas en un colectivo, fíjate. A ver, Pampa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se sabe? Un verdadero bondi acá. Un bondi, un bondi. Enorme, mirá. Son varios videos. Lo que pasa es que esos dos jóvenes que están ahí a la izquierda, los que empiezan a recibir golpes. Y ahí va, pum. Ay, no. El de negro, vamos a explicarlo. El de remera negra. Eran chorros, estaban robando. Lo que hicieron fue... No, no estaban robando. Por eso. Se ha subido después de robar. Si vos me dejás, Te dejo, te dejo, te dejo, pero antes sé para dónde vas. No, 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 porque son cuatro videos que muestran lo que pasó en el interior. Sube un hombre mayor. Estos dos pibes que se creen mil. Los chiquitos. Sí. Los chiquitos no son. Los grandes dirían. En el pelo en la pampa. No le dan sol. Lo empiezan a verduvear al hombre mayor y uno le tira una mano. Y ahí, obviamente, el pasaje le dio cuenta y dice, pero qué hacen, nene. Y lo fueron a encarar. Ah, bueno. Y los pibes que se hacían los pistolas se terminaron acurrucando en el asiento y obviamente que no se justifica la violencia de ese otro hombre. Sí, pero se la buscaron. Pero se la buscaron. Con motivo de que no empezaron a barbear y terminaron tirándole una piña a un señor manzón. Se la saben todas. No, pero espera, estarían drogados. Hay gente que anda por la vida así, lamentablemente. Lo vemos todo el tiempo. Que van por la calle buscando pelea, buscando piña, buscando problemas, buscando líos. Típico guacho pistola. Espera, ¿estamos seguros que no eran todos delincuentes? Seguro porque quien sube el video y postea llama a Brandon en el usuario está en TikTok, comenta esto. Comenta que subió un hombre mayor, que estos dos se hicieron lo vivo y que después no se bancaron el vuelto de la gente, el pasaje. Lo que pasa es que... Ahora no es... No, y aparte vos sos el, como le llamás vos, el pasaje y te tenés que comer un garronazo. Te tenés que comer un garronazo. En estos casos está mal lo que voy a decir, soy selectiva, pero se lo merecí. No, eso sí, pero ahí tenés que se asustan. Vos estás con tu hijo, hija, te asustás, hay gente que le gustan las piñas. Lo que hicieron fue bajarlos del bondi, como dijo el Pampa. La semana pasada pusimos una pibita que había agarrado a un señor para robarle y lo terminó tirando, golpeándose la cabeza. Entonces, digo, ¿cómo vas a...? Primero, ¿cómo vas a atacar a cualquier persona? Pero después a una señora a una persona mayor en un colectivo. Está bien bajado. Sí, bueno, pero para el de negro que estamos viendo es uno que no tenía nada que ver en principio y se metió como justiciero. Claro, un pasajero que se metió como justiciero. Igual es mucho, chicos. No podemos... Oh, salimos la defensora del Derele. No, está bien. El sector de los defensores de los derechos de los pobres. fíjate, es protegido. No, porque no lo estamos diciendo. A ver, ¿cuál es tu punto? No sé cómo reacciona el de negro. Está bien que nosotros... Pero no podés reaccionar así. Pero Paula, lo golpearon a un señor mayor de la nada. llamó a la policía a cerrar el ciclo. Hasta que llega le sacó la mandíbula a la dentadura postiza, le quebró la cadera. Totas, no podemos justificar ese nivel de... Mirá, mirá, mirá cómo reacciona. Mirá, ¿esto está bien? No, no, obvio que no está bien. Bueno. Hay que decir que está mal, sí. No, no, pero... Moralmente... Bueno, yo lo bajo. ¿Sabés qué pasa? No, no tan mal. Digo, a ver, según ustedes lo que hacemos es decirle a los chicos, ay, señores jóvenes, por favor, los invitamos a bajar del colectivo porque lo que hicieron está mal. Está bien, entonces vos estás ahí con tu hijo, ves esto y después no querés que vaya a un partido de fútbol y cuando piensa que hay una injusticia, agarra a los patados a otro. ¿Por qué estos dos sacados que golpearon a un señor de la nada? No, está bien, anda y te golpean a vos y a tu hijo. Tenés vías que no son la violencia. Lo que pasa acá es que, a ver, si el defensor del jubilado en uno de esos golpes de pronto vemos que el atacado sufre un golpe mayor, está internado o pierde la vida, por ahí estamos hablando de otro escenario. A ver, lo malo de esto es que, o sea, pienses lo que pienses, te juega la vida. Porque si uno los dos pibes tiene un arma, no solo te juegas tu vida, sino tal vez tira... La gente está locura. La violencia contra la violencia es lo más probable que termine mal. Entonces, lamentable, para escuchar, este es mi punto, pero sí, obvio, entiendo tuyo y tienes razón, la verdad que yo también, esto es pendejo, pero suponete que estás en la calle y alguien te insulta y vos decís, ¿por qué? Está bien, existe la posibilidad de que te la comas y en un momento, llega un momento que uno se cansa de comerse todo el tiempo, pero, ¿y si te sale mal? No, tenés razón. ¿Y si te disparan? ¿Y si le disparan a otro? Pero yo no creo que acá esta gente, de hecho lo vemos en el video, no es que fueron directo a golpearlos, los quisieron bajar porque estaban ellos molestando a todos los que pasaron. Vamos a darlo de vuelta, esperá, vamos a darlo de vuelta. Ponelo, ponelo, fíjate. Los primeros culpables son los que empezaron. Sí. Esto está clarísimo. A ver, mirá, ponelo de vuelta, por favor. Fíjate, Tota, que ya va, viste cuando va con dos. Sí, claro. Uno, dos, pum. Y bueno, mirá, pero habían golpeado ellos. Igual, perdón, el hombre va y les habla, pero el de negro, el de negro es el que entra en acción, mirá. La primera imagen que se ve de remera blanca se acerca a hablarles y uno le tira una mano a uno de los chicos. A los jóvenes le tiran una mano. Los primeros están mal. Por eso lo estoy diciendo. Mirá. Mirá este, mirá este. Ah, dale. Igual sé que pienso en esa gente que está arriba del colectivo yendo a trabajar, volviendo a su casa. Claro, total. Que se va a trabajar todos los días a laburar para ganarse el mando, para mantener a la familia. Pero por eso, chicos, a ver, yo te digo la verdad, no está bien, es verdad, no justificamos la violencia, pero bajalo a patadas, tiralo. Pero bajalo del colectivo. Te banco, Tota. Te hará el escogido. Te banco. Bajalo a patadas. Fíjate, después de pegarle, fíjate como lo revolea en el asiento de atrás. Ah, el pop digo, pero bueno. Bueno, pero no está bien. No lo podemos estimular, no lo podemos incentivar. No estamos estimulando, digo, imagínate. Estamos aplaudiéndolo, chicos, no va, no va eso. O sea, vos viajás en bondi, transporte público, bueno, no sé cuántos acá, digo, pero viajás en transporte público, tenés que bancarte, que venga uno que se te siente al lado, posiblemente que te manosee, posiblemente que te robe, este viene, dos, suben, se les ocurre, le pegan una trompada a un señor mayor. No le pegaron tampoco una trompada, se ve que lo molestaron, no le pegaron una trompada. No, no vimos la agresión al señor mayor, vimos después cómo reacciona el pasaje diciéndole, bájense. Nosotros estamos viendo el resultado, no vimos cuál fue la provocación de estos jóvenes hacia el adulto, hacia el anciano. Igual, igual. Pero vos qué harías, Pampa, a ver, vos que sos tan protector, digamos, de los derechos de los chorros. No, cómo no, de los derechos de las personas, qué distinto. Ah, ok, sí. Qué distinto. Pero para vos no hay personas de bien y personas descarriadas. Ese pibe desubicado tiene el mismo derecho que yo. Obviamente, y que vos, aunque para vos no. Vos estás en el bondi, viene y te pega una trompada. ¿Qué haces vos? Empecemos porque no sabemos si le pegó una trompada. Obviamente, a una denuncia. Yo confío en lo que dice el Pampa. A una denuncia. Dijo que le pegó una denuncia. Pampa, vos dijiste, para vos dijiste que le pegó una trompada o que lo agredieron. Que lo agredieron. Que lo agredieron verbalmente. Dijiste que subieron al colectivo. Dijiste que subieron al colectivo bardeando, dijiste vos, al bondi. Y bardeando. Y que aparentemente le pegó. Y subió un hombre mayor y empezaron a verduguearlo. Y dijiste... Y el que subió el video... El que subió el video dice... El que subió el video dice... Le quisieron pegar a un hombre mayor. No le pegaron. Y ahí es donde los otros pasajeros salen en defensa de ese hombre. No dije le pegaron. Bueno, me pareció escuchar que dijiste que incluso alguno le habría tirado un golpe a esa persona mayor. Pero incluso algún potencialista... No, dale. 9.16 arrancó picada la mañana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? 9.16 arrancó picada la mañana. Pero este debate que nosotros tenemos acá, efusivo, es el debate de las casas. Es el debate de entre amigos. O sea, es, ché, escúchame. Está mal, está bien. ¿Qué se mal? También. Es el debate de la griega argentina. Y lamentablemente o no, nosotros tenemos una responsabilidad. Pero chicos, estamos... Bueno, eso es muy importante. Lamentablemente o no, sí. Y además, estamos siendo contradictorios dentro de nuestro propio programa. Acabamos de condenar la violencia en un partido de va de futuro y ahora aplaudimos y celebramos esto. Pero pará. El que le pegó en el partido seguramente también creyó que estaba haciendo justicia. Entonces no podemos ir por la vida haciendo justicia. Pero pará. Mirá, sí que, qué tonta, qué. Condenamos lo de los partidos de las criaturas porque vos ahí se está formando todavía seres humanos de bien. Pero acá en el... Como dice Pampa, que Pampa dice son personas. Por Dios, son él, es tonta. Bueno, tenés que formar seres humanos de bien entonces no está bien que le muestran la violencia. Los otros, lamentablemente, están perdidos. Pero tú viste a un boni. ¿Querés pegarle a un señor mayor? Te merecés que te bajes. Pero después no podemos poner en la bolsa la misma situación. No es la misma situación. No, el concepto. Yo estoy hablando de lo conceptual, de lo que nosotros estamos defendiendo, levantando la bandera por la no violencia y después celebramos y aplaudimos la violencia. Es que yo me banco panquequear en ciertos casos. Me banco. Me banco el panquequeo. Para mí no está tan mal. ¿Para vos está bien? Para mí no está bien, pero no está tan mal. Ok, ok. No, no, pero pará. Hay cosas que tienen un gris. Hay cosas que tienen un gris porque también vos tenés... Pará, escuchá. Yo estoy más del lado del Pampa de los derechos. Bien. Pero la verdad es esta. La verdad es esta. Yo puedo decir un montón de cosas y veo un montón de casos y digo, no, está mal. Pero no sé si soy el mismo si me tocan a alguien mío. Claro. O sea, también hay que ver en qué zapatos estás. A mí me pasa. Yo la verdad es que me gusta que las cosas lo más tranquilo posible. Ahora, yo sé que dentro mío hay algo que si te metés con alguien mío seguramente no reacciona igual de lo que estoy pensando ahora. ¿Se entiende? Tío, para ser bueno con la pantalla y con la situación. La pregunta es si el defensor del jubilado se hubiera matado a este atacante. Está bien, pero esperamos. ¿Cuál es el defensor del jubilado? El de remera negra que veíamos ahí. Lo hubiera matado, ¿no? Cuando lo tira por abajo. Preso, preso. Claro, digo, diríamos lo mismo. No, lo que pasa es que la recomendación sigue siendo para el bueno porque la recomendación, o sea, sabemos quién es el bueno y el malo de esta película. La recomendación es no lo hagas porque te puede comer un quilombo o porque podés matar a alguien y nadie quiere matar a alguien. Nadie normal. Esto es un problema de falta de educación. Lo hablamos siempre. La educación comienza por casa y es lo que estamos viendo todo el tiempo. Yo, cuando era chica, me subía a un colectivo, entraba una persona mayor, me levantaba y le cedía. Sí, es cierto. Hoy no pasa eso. Ya se lo he dormido. Perdóname, no pasa con las embarazadas tampoco. Con los discapacitados tampoco. Eso no lo vemos en los colectivos hoy. Es falta de educación. Cambió. Vamos a hablar con Cristian. Cristian es papá de uno de los nenes que estaban en el partido de fútbol que estamos viendo en la pantalla. Cristian, ¿cómo estás? Mucho gusto. El Pollo Álvarez y todo el equipo te saludan. Hola, Pollo. Buen día. Bien. A ver, ¿qué pasó, Cristian? Mirá, mi hijo no estaba jugando y sí estaba mombiando a partido. Un nene que acusa a un papá que le pegó y eso es totalmente mentira. Trata de enseñar al club nuestro que es el club nuevo de Salverna donde juego, mis hijos juegan, mis sobrinos juegan, jugamos de chiquito nosotros más de 30 años en el club con una gente fabulosa, con unos dirigentes fabulosos que se desloman por el club y ahora lo ensucian en todo lado y no es así. No, 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 está bien. Pero entonces, ¿qué pasó? Contanos vos, porque las piñas están, estamos viendo el video, ¿viste? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es un refugio total, eso no se discute. Lo que yo digo es que terminó el partido, el técnico de ellos, lo echa el rey, se va insultando a todo el mundo. En zona del bufé está otro papá con otro nene ahí y este chico que supuestamente fue reído por el padre se pelea con otro nene y entra a la cancha corriendo diciendo que le habían pegado a un mayor y eso es totalmente mentira. ¿Y qué hizo? Acusó primero al delegado, después acusó a un técnico, después acusó a otro, a cuatro personas diferentes acusó, ¿entendés? Y ahí se armó. Y todo habla mal del club nuestro que es un club ejemplar con trayectoria, ¿entendés? Los pibes son bravos también. ¿Eh? Que los pibes son bravos, es lo que decía yo hace un rato, que tal, mucho gusto. Los pibes son bravos, a veces vienen a hacer y insultar de manera muy jodida. Claro, pero lo peor de todo es mentir, porque por una mentira de esto se generó este distrito de repudiar totalmente, ¿entendés? Y yo lo que quiero salgo a defender es al club, a la dirigente del club que se desloman por el club, ¿entendés? Y que lo ensucien por todos lados, esa mentira. Pero no hubo nombre, no se ensució el club, ¿eh? No, no. Acá solo se contaron que hubo piñas y se contó quién contra quién jugaba, pero por lo menos en esta pantalla, o ahora en lo que estamos hablando, nadie habló del club o una responsabilidad de nadie. De hecho, no sabíamos qué fue lo que inició la pelea, no se supo. Igual, Cristian, ayúdame a entender cómo a partir de una acusación de un nene que dice, sea mentira o no, que un adulto le pegó, se genera esto. Sí, no, se desmadró todo. Se desmadró todo. Vos fíjate, yo como padre, viene mi hijo y te dice, te pegó un adulto, está mal, puede racionar. Pero yo lo que yo, yo lo que quiero jacar, lo que el club es un club ejemplar es nuestro, manejado por gente fabulosa. Sí, ya entendimos lo del club, hablamos de una, nosotros hablamos de una situación generalizada, no quisimos ensuciar a nadie, vemos piñas y piñas de un lado y del otro y está mal. ¿Usted pegó en ese toletón? ¿Eh? ¿Usted golpeó o pegó en ese toletón? No, yo me agarré, mi hijo me fue. Está bien. ¿Y los nenes qué decían? Miré todo, miré todo un costadito, miré todo, y te digo más, el club donde se fue con el partido es una cancha neutral y que la gente de ahí no tiene nada que ver, una cancha neutral, ¿entendés? Claro, lo contó, lo contó. No tiene nada que ver. Cristian, ¿y los nenes qué decían? ¿Se asustaron? Digo, porque me imaginan. Claro, yo me agarré a mis hijos, agarré al chico que yo estaba en la economía, me puse un costadito y nos retiramos, ¿entendés? Pero está muy mal lo que pasó, eso está muy mal. Bueno, no se dispute eso, ¿viste? Cristian, gracias por salir al aire, está buenísimo que también puedas dar tu postura y contar un poco lo que pasó. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, Cristian, uno de los papás de uno de los clubes es justamente que bueno que cuenta su versión. Ayer habló, vamos a cambiar de tema, ayer habló Jay Mamón, hizo un descargo en las redes sociales, Jay Mamón, que ustedes sabrán, ha sido denunciado públicamente y penalmente y legalmente por Lucas Benvenuto. Nosotros vamos a hablar con Javier Moral, que es el abogado de la víctima, de Lucas Benvenuto, y también vamos a hablar con representante, con Fernando Burlando, que es representante y abogado de Jay Mamón. Te mostramos el informe y después hablamos, dale. Yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Jay Mamón denunciado por abuso sexual, la denuncia data de diciembre del 2020. Yo, hace un año y medio, decidí animarme a hacer mi última denuncia. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe y a mí la fiscalía me dijeron no vas a poder hacer nada. Prescribió. No puedo no preguntar, ¿es un conductor que actualmente está trabajando en Telefe? Sí, es un conductor, es músico. Pregunto por lo de Jay Mamón. Me enteré hoy, yo imagínate que soy amiga desde ahí, lo quiero, no puedo hablar con él, no tengo nada para decirlo. Es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo. Te ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Está todo en manos de la justicia, es un espanto. A Lucas lo conozco, a Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009 en una fiesta que se dio ese día y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. Esta semana se desmenuzó un tuit que se fue a buscar. El 22 de diciembre del 2011 Jay Mamón tuitea Anoche soñé que Julieta Camaño, la periodista, venía a mi casa y se iba. Acto seguido aparecía Lucas, mi ex, y teníamos relaciones sexuales. ¿Por qué soñé esto? Yo tuve un vínculo con Lucas. Yo tuve una relación con Lucas. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. ¿Le crees? No. La verdad, no le creo. Es actor, no le creí. Son dos vidas destruidas, la de la víctima y la del victimario. ¿Hay equivalencia entre las dos situaciones? Si en el caso de Jay sea un psicópata, no. Si en el caso de Jay haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas, sí. ¿Una calentura momentánea es que de haberse acostado con un chico menor? Sí. Yo me trato de poner en ese lugar. A mí no me importaría tanto lo que pienses vos que yo hice, sino hablarte a vos que estás diciendo eso que yo hice. ¿Entendés? Claro. Porque por más que hayas pasado lo que hayas pasado en tu vida, por más que te hayan pasado las barbaridades y todo, ¿por qué tenés el derecho de cagarme la vida a mí y inventar semejante cosa conmigo? Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente todo el tiempo, necesito hacerlo porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho. Mi vida cambió un montón, tengo un montón de cosas hermosas en mi vida. No puedo apreciar nada porque todavía siguen en mi cabeza las caras de todos ellos. Es como que ellos en el momento que quedaron libres yo estoy preso. Yo entiendo que Lucas necesita evidentemente sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas. Hubo algunas personas que salieron a bancar a Jay Mamón en sus redes sociales Te Creemos Amigo. Sandra Miano Te Abrazo y Grecia Colmenares diciendo esto el tiempo de Dios es perfecto si realmente no hiciste nada vas a quedar libre digamos de esta responsabilidad. Pero es muy difícil de racionalizar y de que no se misten los sentimientos porque hay mucha gente que lo quería que lo queríamos me incluyo y me saco inmediatamente a partir de esto. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero necesito el juicio a la verdad. No creo que se pueda volver a reinsertar en la sociedad y en un punto me alegro. Que le quepa algún tipo de exactamente ya que no vas preso lo tenés que pagar de alguna manera. Lo necesito yo necesito recuperar mi vida así de siempre como se los digo. gracias. Bueno definitivamente en base a todas las acusaciones Jay Mamón decidió hacer este video entiendo imagino asesorado también alguien le habrá dicho sí hacerlo y ahora vamos a hablar de cómo lo vieron le quiero preguntar a ustedes primero si creen que igual es una cuestión nuestra es una cuestión nuestra porque lo importante es la justicia es lo que nosotros pensamos está bien pero hablemos con Javier Moral que es el representante de la víctima de quien denuncia de Lucas bienvenuto cómo le va doctor el pollo al ver si todo el equipo lo saludan buen día qué tal un saludo para ustedes y toda la audiencia buen día a ver en qué situación está la causa esta que se habla de que prescribió pero que ustedes van a utilizar un recurso para que así no sea es así se habla del juicio a la verdad lo que Lucas hubiera querido era un juicio de verdad recordemos que en este caso el imputado no fue a defenderse a la justicia y se presentó ante el juez y dijo mire esto es mentira acá tengo estos elementos que demuestran mi inocencia no obtuvo la prescripción por la inactividad procesal que desplegó tanto la fiscalía como el juzgado encontraron que la cosa estaba prescrita por el transcurso del tiempo y lo mantuvieron en absoluto hermetismo todos estos años si alguien te acusa de un delito tan aberrante usted no se defiende no va y dice no no señor juez espere un momento yo me quiero defender no pero mire que está la causa prescrita independientemente de esto yo quiero contar mi verdad esto no sucedió y además no hay por qué desconocer de la verdad que dice Lucas Lucas denunció tres causas pasó por diferentes pericias siempre dijeron que el relato de Lucas es verdadero y terminaron con una condena a nada más y nada menos que 15 años de prisión razón por lo cual entiendo que Lucas tiene razón cuando dijo que había comenzado una relación a los 14 pero quiero decirte una cosa el primer comunicado que había hecho esta persona dijo me están extorsionando en el día de ayer a través del video la extorsión desapareció mágicamente lo cual me llama la atención pero ahora lo que antes no reconocía ahora lo reconoce dice tuve una relación la verdad que una relación entre un adulto y un menor jamás puede ser porque siempre es asimétrica sobre todo una persona que tiene el grado de subyugación o el grado de por su exposición lograr de alguna manera captar la atención del otro sobre todo cuando hay nada pero a esa dana no era conocido en este caso pero un momento voy a esto alguien en su sano juicio podría admitir una relación llamémosle ahora de una nena de 16 años con un adulto canoso de 34 llamaría bastante la atención pero en este caso si ustedes lo ven a Lucas Lucas hoy tiene 30 años imagínense cuando yo lo conocí que tenía 19 parecía de 12 él dice que iba caminando por la calle y que se daban besos esto es absolutamente falso porque hubiera llamado la atención a la conmoción social una persona adulta 32 34 años dándose besos con alguien que si bien supongamos que hubiera tenido 16 parecía de 12 hubiera llamado la atención a más de uno entonces tiene razón Lucas cuando dice que esta relación que no puede ser nunca una relación pero llamémosle vínculo ha sido clandestino en lugares puros doctor directamente para usted está mintiendo absolutamente esto es simplemente una forma de acomoda la historia dice usted mejorar su situación está acomodando la historia a los tiempos que cerrarían en teoría por eso se tardó tanto tiempo en un hermetismo silencio para tratar de mejorar su situación pero hay una situación es decir era menor de edad estamos consintiendo y naturalizando por más que sea 14 15 o 16 independientemente de la cuestión jurídica estamos naturalizando una relación entre una persona de 30 y pico con alguien de 16 entonces pongamos en contexto esta locura es decir poco importa 14 15 o 16 estamos naturalizando la relación de un adulto que lo duplicaba en edad con un menor para mí no tardó mucho tiempo fue menos de una semana el miércoles pasado estaba sobrevolando su nombre y hoy jueves es una semana que se dio su nombre con nombre y apellido pero no importa perdón fueron tres años casi de una semana porque la denuncia fue 2020 el martes dio entrever el miércoles en las redes sociales apareció su nombre y el jueves fue cuando se quedó sin un trabajo cuando él escribió ese comunicado y eso o sea por un lado decimos las víctimas cuando pueden el que se defiende el que se quiere defender se va a defender cuando puede no, no, no no, no no es lo mismo ya lo sé no, no, no pero vos hablaste una cosa es pública otra cosa me parece que la diferencia acá Pablo lo que habla es de lo público y el doctor lo que habla es de lo legal digamos sí, ya sé igual hablando de lo público a mí me acusan de eso salto como leche hervida o como hizo Brian tienes que asesorarte porque capaz que en caliente decís cosas asesorarte para algo que está seguro que no hiciste no, sí eso seguro bueno, pará dale la pregunta independientemente de eso quería saber hace una semana Lucas dijo que no iba a volver a hablar del tema tiene pensado volver a hablar del tema grabar otro video y se hablaba de que venga a Buenos Aires porque está viviendo en Ushuaia Lucas está en este momento asistido psicológica y psiquiátricamente por su equipo de profesionales le cayó muy mal la noticia no creo que venga a Buenos Aires tiene toda su actividad de hecho a ver él se fue a vivir al interior justamente para alejarse de todo este circuito y todos estos recuerdos que le hacían muy mal recordemos que él estuvo secuestrado durante nueve meses en plena capital federal en Medrano y Rivadavia producto de eso una condena a 15 años de prisión del famoso librero y eso demostró que Lucas no mentía y que los detalles que dio Lucas fueron contestes con la realidad y es lo que se demostró en el expediente razón por lo cual no creo que venga a Buenos Aires y muy posiblemente luego que esté estabilizado emocional espiritual psicológicamente quizás haga algún comunicado doctor usted cuando dice que a Lucas lo conoce hace muchos años o sea eso quiere decir que Lucas recurre a usted hace cuantos años exactamente para hablar de todo esto lo que supuestamente sucedía con con Chey nosotros nos conocimos a Lucas por el año 2008 2009 cuando habíamos terminado la causa de los famosos boilovers que terminó con condenas de Jorge Corz y Roca Clement y sus compañeros de causa por el año justamente 2008 2009 esto toma estado público los viene a ver y nos cuenta que él también había sido usado más o menos por el mismo circuito emprendimos en total silencio las denuncias denuncias que terminaron en el año 2018 con la última condena esta que yo les decía doctor moral le pregunto cuál fue la reacción de Lucas Benvenuto cuando vio cuando escuchó el descargo de Chey Mamón qué fue lo que piensa qué es lo que piensa de esto básicamente le cayó muy mal no hay nada peor que le digan a Lucas que Lucas miente todo este proceso que él lleva adelante es para que se reconozca su verdad Lucas básicamente lo que siempre quiso no es ni fama no es ni plata de hecho ayer me hacían una pregunta si había iniciado juicios civiles a los efectos de obtener una indemnización Lucas ni le importó Lucas le importó básicamente justicia y no venganza buscó básicamente que su verdad se reconozca y que haya una condena y de hecho ha obtenido tres de esas doctor quiero volver al principio de la entrevista donde usted mencionaba el tema de la extorsión que ayer mágicamente desapareció a ver hubo un proceder legal que estuvo muy pésimo patético por decir algo que estamos lamentablemente acostumbrados de parte de la justicia para con Lucas más allá de que esta causa esté sobreseída digo la otra contraparte lo acusó de extorsión ustedes no pueden iniciar acciones legales con esto porque a ver si Lucas no lo extorsionó mismo la otra parte porque ninguna de las dos partes accionan legalmente contra este punto de la extorsión porque es un delito correcto a ver la extorsión Lucas no ha sido no ha recibido ninguna notificación entiendo que han pasado tres años desde que supuestamente se hizo esta denuncia como para que efectúe la denuncia o la querella por extorsión pero además la extorsión requiere como presupuesto básico la exigencia de la entrega de un dinero sobre el texto de hacer una conducta o dejar de hacerlo claramente Lucas no se comunicó más nunca no pero es calumnia sin juzgar contra él claro salvo para hacerle algún tipo de manifestación de algún improperio pero básicamente Lucas no pretende volver a revictimizarse y volver a pasar por todo este tipo de cuestiones recordemos que Lucas en los últimos 10 años en que llevó adelante tres acusaciones tuvo dos intentos de suicidio producto de que cada vez que se lo revictimizó con preguntas de la defensa cómo dónde en otros casos que terminaron con condenas pero en el caso este último también podría volver a ser revictimizado y de hecho con solamente ver el video ayer se puso tan mal que tuvo que ser asistido psicológicamente con lo cual habría que analizar muy bien con su equipo terapéutico la digamos la ventaja de buscar algún tipo de verdad en procesal versus la salud yo entiendo que el bien jurídico protegido más alto es la salud así que te tendría que imprimar eso claro doctor la verdad es la que es y evidentemente la justicia más allá de lo que pasó en su momento con la causa digamos le está dando la posibilidad a Lucas de que hable y a sea y demás digo pero la pregunta que le quiero hacer es su defendido dijo que recibió 114 denuncias por privado de otros chicos de otras víctimas de un montón de gente ¿hay más víctimas de Jay Mamón? no lo sabemos es gente que se comunicó se solidarizó dijo que tenía capturas de pantalla que había tenido una relación básicamente también con él con diversas personas del medio ambiente pero cuánta digamos veabilidad o cuánta verosimilitud hay en esas personas que se comunican no la sabemos lo que Lucas está diciendo es señores vayan a denunciar Lucas no se puede arrocar el derecho la pregunta es para saber digamos si era un modus operandi de él porque ¿qué pasa con Jay? ¿qué se entiende en el descargo que hace ayer? él dice bueno sí pero yo tuve una relación digamos nunca registra que vos no podés tener un vínculo con una criatura de 14 o 16 teniendo 32 pero para él tuvo una relación de noviajo eso es lo que dice Jay ahora sacando eso hay que ver si después tuvo un montón de otras relaciones de noviajo o andaba de pronto digamos contactando menores por eso la pregunta me gustaba eso bueno a ver eso tendría que haberlo investigado lamentablemente la justicia no tiene por qué mentir habla en concreto de este vínculo no me gusta llamar relación porque siempre es asimétrica con él no lo acusa de formar parte de una banda no no simplemente dispuesto pero lo cierto es que si ustedes lo ven a Lucas Lucas hoy tiene 30 años parece mucho menos parece de 20 imagínense cuando tenía como siempre digo que yo lo conocí 19 parecía de 14 hubiera llamado mucho la atención y la conmoción social si hubiera salido como él dice por la calle de la mano o tenido alguna escena de darse un beso eso es absolutamente falso porque hubiera llamado la atención de alguien que básicamente le dice mire un adulto canoso de 30 y pico a los besos con un nene de 14 15 o 16 poco cambia la situación a ver doctor a mí me gustaría volver sobre el tema de la edad usted dice como dice nuestro grado poco importa si tenía 14 15 16 y es cierto que bueno si lo dobla en edad sigue siendo menor pero Jay hace bastante hincapié en que cuando se conocieron tenía 16 años así como hace hincapié como dice Tota en el tema de que era una relación de noviazgo y lo hace porque hay algunas diferencias marcadas en la ley sobre si alguien tiene 16 o 14 hay algo con los 16 y los 14 hay unas pequeñas suficientes diferencias ahora que edad tenía esto también para que las cosas que son inmodificables y que son las pocas certezas que hay las tengamos Lucas sostiene que la relación comenzó a los 14 y seguramente atravesó sus 16 años el problema no es solamente que tenía 16 años en momentos en que estaba en ese vínculo no me gusta decir relación el tema es cuando empezó pero de todos modos no perdamos de vista que era menor de edad se habla también en el código penal de la corrupción de menores cuando hay minoría de 18 años razón por lo cual pongamos en contexto estamos hablando de una persona de 30 y pico con alguien de si se quiere bueno digamos 16 no pero igual en contexto no corresponde porque hace hincapié en eso no 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 estamos perdiendo de contexto y de hecho no estamos naturalizando digamos todo lo contrario imaginate que estamos haciendo un tema al aire simplemente lo que uno trata de hacer desde las preguntas es saber qué cómo qué son certezas después la justicia va a decidir quién es culpable en este caso o si Jay es culpable porque claramente Lucas no es culpable o si Jay es culpable o no pero no no estamos naturalizando ni todo lo contrario Jay en el relato habla de una fiesta y también lo que dice el doctor tal vez Lucas puede decir sí pero igual en esa fiesta no nos conocimos antes qué pasará testigos qué es importante para documentar eso testigos conocidos videos el que naturaliza esta cuestión es el imputado ah está bien pensé que lo globalizaba como que estábamos yo estoy hablando respecto del imputado ah está bien está bien perfecto pero que se entienda esto a ver otro dato que tenemos que poner un paso atrás y mirar en contexto estamos hablando que lo conoció en una fiesta de adultos en madrugada que hacía un nene de 16 años ¿quién lo llevó doctor a esa fiesta? no puede empezar a una fiesta ¿quién lo llevó? pasó en Lucas cuando dice que en esa fiesta que se conocieron tuvieron que salir por invitado a su departamento privado por caminos distintos justamente para que no se lo vea justo pero ¿quién lo llevó a esa fiesta? se sabe ya está mencionado en la causa porque a ver la sensación es que por la propia historia de Lucas donde quedaba todo el tiempo digamos involucrado con estos seres despreciables era como una especie de moneda de cambio ¿no? el chico jovencito lindo que se lo iban pasando una cosa espantosa de lugar en lugar entonces ¿quién lo lleva a esta fiesta? ¿se sabe? supuestamente habría sido alguien que manifiesta que era un amigo evidentemente amigo lamentablemente no lo era ¿lo nombra? ¿hay nombre? ¿ese alguien? lamentablemente nosotros no tuvimos acceso la denuncia que hizo Lucas en forma personal en medio de la pandemia que ratificó vía Zoom y nosotros la verdad que mucho conocimiento pero además cuando uno hace una denuncia de esta naturaleza pretende evitar detalles escabrosos igual al que lo llevó también habría que escracharlo claro no es un detalle escabroso es decir alguien que evidentemente influía la misma presión sobre Lucas que lo llevaba a este tipo de lugares claro él lo denunció esos detalles él los dio cuando efectuó la declaración por ante la fiscalía recordemos que nosotros no participamos en esa causa y esos detalles los tiene reservados básicamente el ministerio público y el juzgado bien doctor ah si perdón perdón termine no no quería decir que tengo que salir corriendo para una audiencia bien bien le agradecemos mucho la nota por favor un placer Javier el placer es nuestro Javier Morales víctima de justamente representante de la víctima de Lucas Ben Benuto nosotros vamos a hablar con la otra parte como corresponde siempre con la otra campana en este caso quien lo representa este el doctor Burlando que es abogado representante de James Mamón Fer ¿cómo andá? buen día ¿me escuchás? a ver doctor Burlando Fernando Fer hola bueno ahí lo voy a conectar bueno chicos esperen recién escuchamos al ¿qué diferencia entre representante y abogado que me marcaron mil veces que diga representante porque lo representó en una causa anterior ahora todavía no está definido si es el abogado no porque aparte ahora no hay una causa en sí claro entonces no no es abogado es representante esa es la parte que no queda muy clara la parte legal o sea hoy no habría nada en la parte legal queda re clara Sofi no hay manera de volver a hacer juicio sobre lo que ya está bueno pará le preguntamos a Burlando ahora fue mediático ¿qué? no 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 está bien está bien vamos a hablar con me quedaba clara la situación legal claro no hay no hay porque no todo el mundo está bastante confusa bueno por eso hay que sacarnos toda la duda ahora vamos a hablar con la otra parte en este caso quien defiende a Jay Mamón el doctor Burlando Fer ¿cómo estás? buen día ¿me escuchás? bueno ahora ahora lo vamos a arreglar no pasa nada digo lo que está haciendo Jay Mamón es pedir un juicio por la verdad son juicios que bueno uno asocia con los delitos de lesa humanidad que se abrieron claro que tienen herramientas específicas pero no lo puede pedir él tampoco el Pampa lo sabe que es el Pampa es nuestro hombre de derecho la víctima debería pedir el juicio por la verdad él lo que hace me parece que es declararlo para los medios para que digan a ver si se quiere someter es porque no tiene nada que ocultar porque él no puede pedirlo no él lo que necesita esta es intuición pura digamos la causa hoy no está vamos a ver si después en este caso el abogado del representante de Ben Benuto puede usar algún artilugio legal para que vuelva a lo legal ahora como hoy no está lo que hace y necesita Jay Mamón o quiere Jay Mamón perdón es lo dijo quiero volver a mi vida que a priori parece imposible no su vida digo los medios hoy se tiene que tomar un tiempo su trabajo hoy está en riego total pero por eso yo preguntaba por el juicio de extorsión me parece que al menos que por algo debería salir si él sufrió extorsión creo que también es un delito entonces por qué tampoco lo hace no sé yo agarraría cualquier cosa que me haya pasado a mí que me haga demostrar no sé mis valores bueno eso llamó la atención eso llamó la atención el primer descargo que hace Jay Mamón creo que a las 48 horas de la denuncia mediática casi que no tuvo nada que ver con lo que dijo ayer la palabra extorsión que la nombró en ese comunicado ayer no la dijo bueno esperá ahora sí lo tenemos a Orlando Fer ¿cómo estás? buen día ¿cómo estás? ¿qué querido? ¿estás bien? ¿bien vos? buenos días buenos días buenos días a ver Fer contanos un poco estamos como decías ofisamos lo estamos tratando de entender porque hay cosas que todavía no están claras vos defendés a Jay en realidad no en realidad lo representás Jay yo lo representé hace dos años cuando estaba pasando un momento muy duro de su vida y y bueno choca con con este con este tema judicial con esta problemática realmente sensible y bueno esto fue hace dos años aproximadamente ¿no? y hoy estaba relacionado y ahora lo que ha consultado lo que ha consultado este Jay es este algo que tiene que ver con una cosa muy extraña que son claro pero el juicio por la verdad que alternativa y que posibilidad es tenida de hacer un juicio por la verdad dadas determinadas circunstancias y bueno vos sabés que los juicios por la verdad casi hicieron precisamente cuando estaba en vigencia la ley de obediencia de vida y punto final muchas organizaciones de derechos humanos intentaron buscar respuestas dado que no se podía juzgar a todos los represores a todos aquellos asesinos entonces empezó a buscar alternativas para poder de alguna manera conocer cuál había sido el destino en que le había deparado a aquellas víctimas de aquel momento en la época de la represión y de la dictadura militar eso es lo que pasó en este país y respecto de hechos de estas características no hay muchos antecedentes o sea hay una mala información una creencia equivocada de de la capacidad del Estado argentino a hacer juicios por la verdad en hechos de estas características o sea no va a suceder no va a suceder no, a ver se pueden buscar híbridos hemos buscado antecedentes y hay un antecedente de un tribunal de la Corte Interamericana que le le sugiere al tribunal de casación de la provincia de Buenos Aires tomar cartas en el asunto a la manera de un juicio por la verdad en un hecho totalmente distinto a esto que estamos conversando Fernando en el hoy pero tendría las características de algunos mensajes dado lo que ocurrió porque obviamente la denuncia que le hacen a él de inicio es muy notoria y evidente una gran diferencia en lo que son los datos que se aportan en esa denuncia él tendría alguna otra alternativa para llegar a la verdad que obviamente es más salvaje es más brutal porque obviamente se trataría de una denuncia donde habría un delito de por medio que no sé hasta qué punto ya está con intenciones o en condiciones de realizar ¿qué delito? Fernando en la actualidad buen día sea el comunicado del jueves pasado o el video de ayer ¿vos lo asesoraste? ¿lo viste? ¿lo previsualizaste? Mirá Jay es una persona que como ustedes entiende me parece mucho más que yo de comunicación si bien uno ha tenido una vasta experiencia y la experiencia la se ha nutrido también con mucho estudio porque son fenómenos dignos interesantes de estudiar creo que Jay está en condición de hacer lo que quiera en soledad Fer si te digo perdón pero no te quiero dejar ir porque si no se va el tema me parece que no no repreguntamos sobre algo que me parece importante ¿de qué delito estás? no pero ¿de qué delito estás hablando que podría accionar Jay contra Lucas? ¿quién me habla? perdón Cintia Fernández Cintia 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 escúchame no mirá los delitos hay una posible amenaza una una situación que se puede interpretar hasta extorsiva en un mensaje que dadas las circunstancias todavía tendría posibilidad de denunciar ¿qué le piden ese mensaje? es lo que yo vengo preguntando ¿por qué Jay no hace un juicio por extorsión? porque si la extorsión es un delito es lo que vengo preguntando y te querés limpiar de semejante acusación ¿por qué no lo haces? yo lo haría de manera inmediata ¿qué es lo que espera? ¿y qué es lo que decía ese mensaje? ¿vos viste el carácter que tenés vos Cintia? sí vos no sos igual a Jay no todos somos iguales no, pero ante la acusación yo creo que todos actuaríamos iguales si tengo la acusación de estas características de estas características de manera igual o sea uno va elaborando situaciones y tal vez a ver yo las primeras consultas que hizo este Jay él quería evitar lastimar y hoy 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 lo veo diferente dado el avance de la situación entonces uno va cambiando y se va nutriendo obviamente de información de elaborar el tema porque imagínate de ser el campeón el campeón del mundo pasar a esto y debe ser muy ¿qué decía ese mensaje? ¿vos lo viste? ¿cómo? ¿vos lo viste ese mensaje? yo los escuché escuché algunos ¿y qué decían? no, hablan de una situación que anuncia de alguna manera esto que está pasando pero ese mensaje de hace tres años atrás a ver tres años atrás o sea que o sea que Jay podría avanzar con una denuncia por extorsión por amenazas él podría avanzar por eso ahí sí podría ahí sí se recurre a la justicia no juicio por la verdad y eso que estaban hablando antes no, no porque en realidad el juicio por la verdad es algo que hay que informarle bien a la gente o sea no hay posibilidad de hacer un juicio por la verdad salvo buscar alternativas o recurrir a un tribunal internacional para que de alguna manera nosotros estamos es más en este estudio que es interesantísimo desde el punto de vista jurídico para nosotros estamos viendo che y a ver y hasta dónde puede Jay iniciar un juicio por la verdad entonces ¿qué buscamos? la alternativa de la igualdad de la ley pero Lucas puede o no Doc no, no, no yo creo yo creo que tendrían vedada esta situación hay un antecedente de un tribunal internacional que le baja le sugiere a un tribunal de acá de Argentina y precisamente de la provincia de Buenos Aires que ha dado un juicio de estas características ahora Fer te puedo hacer una pregunta la última y los anteriores antecedentes para que sepan fueron post dictadura militar los organismos de derechos humanos los familiares de las víctimas de la represión y generaron una situación donde la justicia federal empezó a tratar los juicios por la verdad que luego se transformaron en juicios de la realidad jurídica porque esos juicios fueron utilizados para condenar una vez que se derogó la ley de obediencia de vida y punto final pero yo lo que quiero preguntar es esto que quedó claro lo del juicio la verdad ahora la última ¿cómo defendés que una persona mayor de edad de 30 y pico de años haya tenido una relación con un menor de 14 o 16? bueno en realidad las lupas hay que tratar de ubicarlas en el momento justo la situación es básicamente es primero Lucas dijo que tenía 14 años no tenía 14 años bueno 16 ponele 16 no, no, bueno pero es muy importante porque una cosa es tener 14 años y otra cosa es tener 16 porque ahí es donde aparece el delito o desaparece el delito ¿se entiende? sí segundo hay un sinnúmero de situaciones que hablan de una relación hasta te diría controlada por el entorno de ambos yo no me voy a ir muy lejos en la historia argentina de cómo eran los casamientos son las relaciones donde no fueron cuestionados nuestros próceres ni fueron cuestionados directamente muchísimos no, no, perdón es exactamente lo mismo ahí te equivocás porque estás utilizando una lupa para juzgar situaciones de lo demás y otra lupa para 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 juzgar a la situación de una persona de los medios pero de todas maneras esas edades que ustedes están hablando no son las reales entonces yo que fue un poco la crítica que hice ayer en una nota que hicieron la manda es de ustedes ustedes son el periodismo ustedes tienen que interiorizarse no lo tengo que aclarar yo la edad que tenía en el momento en que establece una relación con Lucas una relación donde evidentemente y por lo que el intercambio que hay porque Jai guarda absolutamente todo eso sépanlo y por eso está tan seguro está roto pero seguro de lo que dice y de lo que hace una relación que se basó en el amor y una relación donde como él dijo en el video caminaban por la calle de la mano y hasta besándose entonces estamos hablando de otra cosa distinta ustedes me están hablando de una violación y yo les estoy hablando de una relación y lo que pasó acá fue una relación los motivos los motivos de ese cortocircuito es otro de los temas interesantes para hablar bien o sea tenemos que profundizar en el tema no solamente ver lo morboso lo vamos a hacer escucha Fer que me apura el corte no sabe el corte me está apurando gracias gracias por salir al aire una vez más abrazo grande gracias Fernando Burlando en este caso representante de Jay Mamón rápidamente después del corte después del corte guardias colapsadas en algunos hospitales de la ciudad de Buenos Aires con personas por síntomas de dengue y además no hay más repelentes ha votado después del corte cayó el chigoló el chigoló rosarino en este caso que estafó a más de 20 mujeres por una cifra millonaria ahí mirá ahí veía el momento de la detención nosotros nos vamos a una pausa y después volvemos con eso y un par de perlitas más que tenemos pero sabés que llega a los cines la aventura más esperada super uh amo super mario bros la película este miércoles 5 de abril gran estreno solo en cines mirá super mario bros super mario bros de la pulp es un tema sobre la conga no para para la conga lo reversion entiendo que de naturalmente ya ni me acuerdo Yo soy de la conga. ¿De quién es, San Carlos? No, me suena. Sorpréndeme con algo más. Te perdiste, mi amor, y yo te estaba amando. Te perdiste, mi amor, y yo te quedé en mi cama llorando. Así saca la ropa. Directo al bailando, el pollo. Está en otro canal, pero bueno, no importa. Ni soñando. Ah, pará, pará, que a Pablo no le gusta mi baile. Esperá, no, no, disculpá, Pablo. Estoy analizando. No, disculpáme, boludo. Ahora volvemos con los dos, disculpá. No, pará, 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 me vas a malinterpretar. No, que imagínate, estoy bailando. Lo dejo tú y veo que haces así, le está atorrando. Estoy tratando de interpretar. ¿Lo hago de vuelta a ver la cara de Pablo? De vuelta, de vuelta. No, vení, es más, bailemos juntos. Vení, 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 vení. Yo te estaba amando, te perdiste, mi amor, y vos. Se saca cola en este tema, se saca cola, se saca cola. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. No estaba amando. Bueno, vamos a seguir con el programa. Bueno, esto es parte. Juguemos todos. Quiero saber, hazme saber. Es un niño. Nos ponemos serio. Es un niño y tiene razón. La paisana tiene razón. Sí, sí, hablando de niños. Sí. Sí, disculpame, Chino. Si tenés hijos... Ay, me lastimé. Si tenés hijos de 5, 6 u 11 años, es importante que los lleves a vacunar. Mirá cómo cambio la voz. Podés acercarte a los centros de salud y hospitales de la ciudad sin turno durante todo el año. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar barra vacunas calendario. Bueno, gracias, Paula. Mirá. Qué atenta. Estoy reatenta. Como siempre. Paula atrapó. Como siempre, dijo. Estaba más sucia. ¿Qué dice? Como siempre. Che, si todavía no probaste el ala para diluir, este nuevo tamaño es para vos. Escuchá, Sofí. Rinde de 9 lavados con hasta un 20% de ahorro. Además, es imbatible contra las manchas. Ala, probalo. Mirá. Ala presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezcla y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. Gracias, Pau. Muchísimas gracias. Seguí con las compras. Escuchame. Ya probaste la nueva tecnología de DAP. Protege y cuida la piel de tus axilas como ningún otro antitranspirante con su cuarto de crema humectante. Ahora también enriquecido con óleo de origen natural. Mirá. Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Nuevo antitranspirante DAP. Con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAP. 48 horas de protección sin dañar tu piel. Bueno, a ver, hay un tema que hicimos ayer que preocupa mucho a la gente y tiene que ver con el aumento de casos de dengue total. 95% de aumento los casos de dengue en una semana. ¿Y qué está pasando hoy? Las guardias de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, algunas están colapsadas de gente con síntomas de dengue al punto de que en algunos sanatorios privados ya se está diagnosticando de otra forma. Esto es, ya no se hace el análisis de sangre, sino que los médicos dicen, bueno, presentá síntomas y van buscando nexo epidemiológico o zona de residencia. ¿Qué es peligroso eso? Porque te acordás que en la época de COVID también, en un momento decían, che, ya ni te vamos a ir sopar. Claro, bueno. Si tenés fiebre, tenés COVID. Pero es mejor, por la duda, hacer el estudio. Claro, pero el tema es, insisto, reitero, colapsadas las guardias. Sobre todo, por ejemplo, en algunos barrios puntuales como Mataderos, sanatorios como el Santa Isabel. Entonces, ya los médicos dicen, bueno, tengo tanta gente que viene con síntomas de dengue que no hago el análisis. O sea, intento como diagnosticar, por lo menos al principio. Y otra cosa que no hay, Paula, el pollo, chicos, es no hay más repelentes. Claro, es un temón ese, porque hablamos mucho de la prevención, hablamos del repelente como algo que funciona. Y va a aumentar, seguro, encima. Y ayer hablábamos de aumento exponencial de casos, que los hay, y también de muertes, ¿no? Porque contábamos ayer tres muertes, hoy ya son siete y se está analizando un posible caso también en Buenos Aires. Claro, porque además el riesgo, recuerden lo que nos decía la doctora ayer, en el caso de que no te hagas el análisis de sangre y detectes puntualmente que es dengue, es que vos sigas por ahí sin la medicación y después te genera la hemorragia, que es lo que lleva a las muertes. O sea que la situación es, claro, es delicada. Lamentablemente es muy delicada. No sé como recordar al alcohol en gel, que antes cuasi que tenías que hablar con la farmacia a mío y hacer como un tráfico de alcohol en gel y decirle, che, guárdame cinco tacos. Bueno, a ver, perdón, vamos a hablar ahora con Isabel Reynoso, que es presidenta en este caso de la Confederación de Farmacéuticos. Pero primero voy a pasar por el móvil, como decía la TOTA, las guardias colapsadas por este tema. Ahí está nuestro compañero Santi, Santi Seixen. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pollo? Buen día. Estamos aquí en la puerta del Hospital Álvarez, hospital que, como otros hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, tienen la guardia, bueno, atestada de gente que viene con síntomas, posiblemente de dengue, y hacer la consulta, ¿no? A ver qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que tomar, ¿no? Por esta sintomatología que en muchos casos se da, que se trata de dengue. Claro, lo que está sucediendo ahora es que algunos centros de salud dejan de realizar los test, ¿no? Y lo que hacen es, bueno, en medio del brote, un cambio de criterio de diagnóstico, perdón, y aceptan el nexo epidemiológico, ¿no? Para determinada enfermedad, como en este caso es el dengue, ¿no? O sea, lo que hacen es diagnosticar por sintomatología, ya no por testeo. No, Pollo, déjame decirle esto a Santi. O sea, ayer la médica nos dijo que no se contagia como el COVID por, digamos, de pronto, no sé, a vos te picó el mosquito, te da dengue, no es que te... Pero dijo que te tenés que encerrar. Claro, por eso digo, no es que Tefi va a tener porque está con vos, pero suponemos que estuvo el mosquito vector en tu casa, ¿no? Por eso está Santi diciendo que buscan, digamos, ese nexo epidemiológico. Por eso, pero para mí es importante, igual son los que saben, ¿no? Obviamente, por algo que están ahí. Pero si vos estás por sentado, una enfermedad, alguien, y en este caso tenés que aislarte, hay gente que labura también, ¿viste? Hay gente que se pierde cuatro días de laburo y no llega a fin de mes. Pierde el presentito. Estoy pensando en eso, yo. Obviamente es más importante la salud que nada en el mundo, pero estoy hablando del autodiagnóstico, Santi. Sí, totalmente. Bueno, mirá, aquí estamos en la puerta de la guardia del Hospital Álvarez y fíjate que hay gente, mirá. Fíjate, hay gente afuera, hay gente adentro. Mirá, a ver si podemos mostrar un poquito más de cerca. Hay gente bastante, ¿no? En lo que tiene que ver con la guardia. Están muchos con barbijo. Estimo que es por el tema de la sintomatología, ¿no? Que eso que quedó por ahí de la época del COVID, cuando la gente que tenía síntomas se colocaba barbijo, ¿no? No, porque en los centros de salud, en Santi, te piden todavía. En los centros de salud, en los hospitales. Pero no es obligatorio. No, no, no. No es obligatorio. En general te lo piden, ¿eh? Claro. ¿Pudiste hablar con alguno, Santi, que te cuente los síntomas? Digo, porque eso es lo que aparece. A ver, vamos a intentar ahora. Claro. Sí, sí. Te puedo preguntar cortito nada más si... No, no, no. Pero estás por síntomas de COVID, perdón, de dengue. Sí, bueno. Confirma acá el muchacho que no quiere hablar, pero que está... A ver... No puede firmar adentro. Bueno, nos dice el de seguridad. Pero bueno, sí, sí, es confirmado que son casos, gente que viene con sintomatología posiblemente de dengue y lo que viene al hospital es, bueno, a confirmar justamente con un médico, más allá de que le hagan el test o no, a confirmar con un médico si es dengue o no y qué tiene que hacer. Pará, Santi, bancanos ahí, porfa, en la puerta del hospital. Ya volvemos con vos, pero saludamos a Isabel Reynoso, recién lo mencionaba, presidenta de la Confederación de Farmacéuticos. ¿Cómo le va, Isabel? Mucho gusto, buen día. El Pollo Álvarez y todo el equipo la saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, buen día. ¿Esto es así? ¿Hay falta de repelente? En realidad, en lo que nosotros llamamos esto crítico, que, digamos, reponemos y por la gran demanda que hay, nos podemos quedar sin esto que temporariamente, porque claro, obviamente que el brote importante y el crecimiento de casos y es una enfermedad que una de las medidas es la prevención, usando repelentes, porque claramente lo que hay que evitar es que es una enfermedad viral, pero se transmite a través de un vector que es un mosquito y el humano se contagia cuando hay la picadura. Colocando repelente, obviamente, podemos evitar la picadura del mosquito y por ende la enfermedad. Además de una serie de medidas que también debemos colaborar todos en las casas, porque, bueno, el mosquito se cría en aguas estancadas, que a veces se estancan porque llueve y quedan sobre las canaletas, sobre, bueno, bebederos que tenemos para animales, hay que cambiarlos frecuentemente, porque, bueno, claramente es una enfermedad que todas las medidas son de prevención y tiene que haber un compromiso, más allá del Estado, en difusión en campañas, un compromiso fuerte para dentro de cada uno de los animales. Isabel, claro, entiendo lo del stock crítico, porque fue muy fuerte, digamos, el aumento del 95% en una semana de casos. La pregunta que le hago es si ustedes ya se comunicaron con los laboratorios que fabrican los repelentes de las distintas marcas para saber si se puede regularizar en qué momento, para saber cuándo va a haber nuevamente disponibilidad de repelentes. Sí, a ver, cuando hablamos de crítico, es que la gran demanda hace que transitoriamente, no es que los stocks hayan llegado a ser, y además hay farmacias que también están preparando, eran las propias farmacias, como pasó en el caso de la COVID-19, donde no alcanzaba el alcohol en gel, y las farmacias preparaban para poder cubrir esta demanda. Obviamente que son en solución y no en aerosol, como muchas de las personas están acostumbradas. La última pregunta que le quiero hacer, doctor, ¿va a aumentar el repelente por el faltante? Esperemos que no. No está estipulado. No, bueno, esperemos que no y que me parece que, bueno, que no haya un aprovechamiento también, porque claramente está muy mal. No, pero es que va a aumentar bien tu pregunta, Pollo, porque más allá de que, por supuesto, Isabel, lo que dice es el deseo de todos de que no pase, siempre... No, Isabel no tiene nada que ver, pero está mal, tiene que haber un ente regulador, chicos. Pero siempre ocurre, digamos. Y además, ¿viste? Las famosas leyes del mercado ante la escasez aumenta el precio. Sí, después no me pidas que te vayas a comprar repelente cuando no hay mosquitos. Bueno, gracias, doctora Isabel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, buen día. Muchas gracias. Isabel Reynoso. ¿Vos tú está ahora? No, no tengo ni idea, ¿cuánto está en repelente? Nos vamos a una pausa, esperá, nos tenemos a una pausa. En un rato vos con Santi. Santi, ya volvemos con vos. Dale, perfecto, perfecto, apoyo. Dale. Nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con mucho más, pero mucho más. ¿Cómo? Oh, qué precioso. Como 20 minutos más. Como 20 minutos más, Pollo. Nos queda. De nosotros a la mañana, dale, ya venimos. Gracias, Paulita. Seguimos en vivo en la pantalla del 13. 10 de la mañana, 31 minutos. Estamos en vivo. ¿Cómo? Estamos en vivo. En toda la República Argentina. Papá. Estamos en vivo. Gracias. Muy Nicky Jam. Che, Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos. Sí. Cabeceadores naturales. Si van a cabecear, che, cabeceen la almohada. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Mirá. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Bueno, a ver, Juancito Echegoyen, una linda noticia. Sí, estamos hablando. Sí. Ay, ¿qué? ¿Qué, Poggi? ¿Pasó? No, no. Muchas gracias. Me gusta que hagas una linda noticia. Está obvio. Muchas gracias. Le quería agradecer a Juan Echegoyen. Gracias. ¿Ves que me vas a dar un beso? Siento que va a haber pero. ¡Apa! ¡Ay! Se puso mi... Sampai lo puso mi mos. ¿Sabés qué pasa? Te recuerdo que nos debe algo. Ahí está. Te recuerdo. Perdón, perdón, que se puso celoso a Montaña. ¿Qué querés un beso vos también? No, nunca trajo a la novia. ¿Cómo? Que nunca trajo a la novia. Es verdad, la locutora. Es verdad, la locutora. Tiene que venir, claro. ¿Y qué pasó? Y bueno, la tengo que decir porque está trabajando, ¿no? Pero hoy no, va a faltar laburo o va a perder presentismo. Bueno, pero por un día no pasa nada. ¿Es que labura? De locutora. Ah, ya me lo dijiste. ¿Y ese día el programa se va a quedar sin locutora? Bueno, pero un día no pasa nada. Bueno. La mandamos a la nuestra. Somos feriados. Ah, mirá cómo te limpiaron, loco. Bueno, bebes, obviamente, también traboca. No, hacemos canje, dije. O sea, y después vuelve. Pará, ¿cómo es esa palabra en inglés cuando compartís los talentos? Hay una palabra en inglés que no la... ¿Qué? En otros medios de otros mundos. ¿Swingers? No, se usa... Con plagio. O algo así. Le saltó la ficha, ¿no? ¿Cómo viene el cumple y se despertó? No, hay una palabra. En inglés no es fit. Sí, como si fuera un program. Sí, es como que se llama, no sé, ¿qué de talentos? Entonces, por ejemplo, hoy yo voy a conducir a lo de Guido. Guido viene acá. Exacto. Yo voy al programa de la locu. No, en inglés la quiero. Claro, en el pollo la quiero. Si me está mirando Juan Costa, quiero que me lo diga, porque hay un nombre que es recheto. Sería como un share of talent. ¿Cómo? Share of talent. Ahora voy a averiguar. ¿Qué está diciendo? No, el punto es que hacemos locutoras que se intercambian con esta palabra que queda hermosa. Y no queda que la estamos limpiando. Bueno. Podría ser. Bueno. Quinta noticia. Me refiero a el nacimiento de la hija de la actriz y presentadora española, Ana Obregón. Se convirtió en madre a los 68 años. Qué lindo. Ahí estamos viendo las imágenes. Realmente espectacular. Recordemos que Ana había perdido a un hijo hace algunos años, con lo cual la llegada de esta beba, que tiene el mismo nombre que ella, Ana, ha provocado una revolución obviamente positiva en ella. Y una revolución también, hay que decirlo, negativa en España. Claro. ¿Por qué? Porque el viente subrogado es ilegal, digamos. Esa práctica, ese método para atraer a alguien al mundo es ilegal. Pero, entonces, el gobierno español, diferentes bolleros del gobierno español, ministros de España, han rechazado y se han manifestado de manera indignante ante esta noticia. Pero si estás, perdón, la de la foto abajo es Ana. Sí. Salió en Cia Rueda que después del parto no se tuvo como bien. No, pero porque eso es un protocolo del centro de salud en los Estados Unidos. ¿Qué tiene que...? No entiendo. La llamada Baby Chariot, que es una asilla que tiene que salir de... No, no, bueno. ¿Cómo es? El protocolo de cuando sale el alza con el bebé es salir en esa... Pero si no dio a luz ella. La llamada Baby Chariot. No, bueno. Es un protocolo. Hay un protocolo legal para todos. Hay un protocolo legal. Como dice Pau, que si no lo cumple el hospital, el paciente puede ir en contra del hospital y puede sacar millones de dólares. Es que acá no tenemos silla de ruedas. Ahora, quiero aclarar algo que contaba Juan. Ana perdió a su hijo a través de una enfermedad... Luego de una enfermedad muy fea, que es el cáncer. Después de mucho tiempo de luchar contra un cáncer, falleció. Y ella cuenta que nunca más volvió a sonreír, nunca más volvió a festejar nada. Que a partir de ese momento la vida para ella no significaba nada. Y tuvo estas ganas de ser madre. Ahora, para mí la están, digo, juzgando por ser mujer. Yo la rebanco, Ana. No, 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 digo, los medios, sobre todo en España. ¿Cuántos hombres son padres a los 60, 70, 80 años? Y no están. No veo que estén tan indignados o tan sorprendidos. Entonces, volvemos a atacar a una mujer. Juego esta. Esperá. Digo, el último caso que más ruido nos hizo fue el del doctor Cormillo. Es cierto que, bueno, pero hay una pareja. Es acá, está sola y pensás que de pronto esa criatura va a quedar sola. Además, ella dice, nunca más estaré sola. Entonces, ¿te hiciste un hijo para qué? ¿Para que te acompañe en la vida o porque de verdad tenés amor para darle esa criatura? En esta estoy con vos, Tota. Me parece un acto de egoísmo. ¿De egoísmo? Sí. ¿No ves amor acá? Y hay cierto egoísmo. Obvio que hay amor, si no, no tenés un hijo. Pero vos no pensás que en 20 años tal vez no estás y ese nene no tiene... Pero por ahí tiene una familia alrededor. Ojalá. A ver, a uno, pero está en debate. ¿Sabés por qué egoísmo y recontra con Pampa y con Mariel? Porque la mamá no es reemplazable. O sea, perdón, para mí no es lo mismo un papá y una mamá. Discúlpenme. No, 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 pero es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto. No es lo mismo. Perdón. La mamá y la mamá, es cierto. Y perdón, pero no comparte ese egoísta para su hijo. Pero bueno, la banco porque también entiendo su historia, pero no la comparto. Yo no la haría. Bueno, claro, a ver, igual el tema es... Sí, se abre el debate, todo lo que hizo es legal. Sí. Sí, claro. En Estados Unidos sí. Pero en este caso yo lo que creo que ella es... Bueno, sí, en cierta forma quiso sanar su dolor por la pérdida de... Sí, pero pará, un hijo reemplaza a otro. Esto es como si te mueres perro, te adoptas a otro. Pero pará, es de qué es la lectura simplista y reduccionista nuestra. No sé si ella quiere reemplazar un hijo. No lo tuvo, tenía el deseo de... O no lo tiene más, tiene el deseo de ser madre y lo tiene. ¿Qué sé yo, es una edad avanzada? Sí, pero es verdad lo que dice Sofi. No cuestionamos, ni se nos ocurre cuestionar a un hombre que a los 68 años es padre. Para Cormilloso se lo cuestionó, es verdad. ¿Quién dijo? Bueno, pero 83. Ah, no lo mismo. 83 ya es otra edad. También es cierto que la vida es una sola y si ella sintió esta necesidad, entiendo las críticas, pero bueno, es su vida, ¿no? Ahora, ella tuvo que instalarse en Miami, en Estados Unidos, para hacer toda esta situación. Y otro dato que, a ver, leyendo la historia me conmovió, es que en junio pasado, cuando se confirma finalmente que estaba todo bien para convertirse nuevamente en madre, justo el día que le confirman esta noticia, se cumplían tres años de la muerte de su hijo. Para hacer las vueltas de la vida, ¿no? Ella es muy conocida en España. Sí. Sí, claro. Es conductora, empresaria y empresaria. ¿Sería como una Susana Jiménez o no llega tanto en España, ¿no? El equivalente de lo que es Susana para nosotros. Si ella está en la etapa de Hola España es porque es una personalidad muy importante. Sí, sí, sí. No estaría en la etapa de Hola. Lo que pasa es que igual el título es, ¿viste? Madre a los 68. Es noticia. Pero es revista Hola, revista Hola en España. Es muy top, muy arriba. Es muy top, sí. Y solamente pone personalidades prestigiosas. Llegaremos algún día ahí a la Hola. A decir Hola. A la Hola está diciendo. Igual es una cuestión lúdica de los juegos. Los chicos te demandan una cuestión física. De hecho, cuando sos mamá o tenés un hijo después de muchos años, te cuesta un montón. Sí. A mí me parece que sigo insistiendo que es egoísta en todos los puntos, hasta para jugar. Sí, pasa que también tener un hijo en algún punto, la gente que le cuesta ser mamá, que le cuesta quedar embarazada y que termina subrogando mientras en algún punto terminamos todos pensando o termina la gente pensando que es un acto egoísta. Bueno, se abre debate. Imagino que en su casa pasará lo mismo, pero Ana Obregón fue mamá y está con su criatura. Y que sea feliz, qué sé yo. Y que sea feliz y bueno, y el tiempo dirá. Nosotros, para despedirnos, nos vamos con el humor. Y te voy a decir una cosa. ¿Está ahí? Sí, sí. ¿Está Santi ahí? Santi, ¿estás? Siempre, siempre, siempre. Bien, Ruiz, ¿estás? Estamos. Ruiz, ¿estás? Ruiz, ¿estás? Bueno, ¿les puedo decir una cosa a los dos? Es la primera vez en tal vez seis meses que tenemos un poco de tiempo. Siempre vamos apurados. Entonces, les pido que brillen. No, ya no tenemos más tiempo. Chiste. Se vienen socios. Se vienen socios en la pantalla del 13. Dale, dale, vamos al humor. Dale, va. Qué presión, che, qué presión. ¿Qué hacen ahí? Muy temprano, sí, sí. Saludá, Ruiz, saludá. ¿Tomaste café hoy? No. Ah, mirá, ahí están los fans. Ah, ahí está. Ah, qué lindos, los fans del programa. ¿Tomaste café hoy? ¿Tomaste café hoy? No, no tuve tiempo hoy. Hablando de café, ¿vos sabés por qué el tomate no toma café? ¿Por qué? Porque tomate. ¡No! ¡Está bien! 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 ¡Gracias!